Esta ciudad es la capital de Hungría y además es una de las ciudades más bellas de Europa. Acompáñenme a conocer esta increíble ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Budapest. ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, mi chamo. Ya me encuentro en el aeropuerto de Barcelona, listo para ir a conocer la ciudad de Budapest, así que acompáñenme. Bueno, mi chamo, y después de un vuelo de dos horas y media, tranquilito, hemos llegado a la ciudad de Budapest. Vamos a coger el autobús para ir al centro, dejamos las maletas en el hotel y nos vamos a recorrer esta ciudad. Miren, mi chamo, en el aeropuerto de Budapest tienen carritos para bebés, miren, cochecitos para el uso público. Muy bien. Oiga, mi chamo, aunque Hungría pertenece a la Unión Europea, no pertenece a la zona euro, así que acá la moneda es diferente. Aquí usan el florín húngaro y por aquí tenemos los billetes son muy diferentes. Para llegar al centro de Budapest tienen la opción del autobús 100E, que es un poquito más caro que el autobús regular y que los deja en el centro de Budapest, de ahí pueden tomar metro o caminar a sus hoteles. Tienen también la opción del 200E, que forma parte del sistema regular de transporte de acá de Budapest, es más económico y también lo dejan en el centro, pero creo que hace más paradas, así que creo que se tarda un poquito más. Bueno, mi chamo, ya llegué al centro de Budapest, vamos a caminar hasta el hotel que está en el centro, pero como en la periferia del centro, entonces son como 14 minutos caminando y nada, dejaré las maletas allí y nos vamos a recorrer la ciudad. Vamos a iniciar el recorrido de la ciudad de Budapest visitando la parte de Buda, ya que Budapest es una ciudad que está compuesta por tres antiguas ciudades, la ciudad de Buda, la ciudad de Pes y la ciudad de Obuda. Y la parte de Buda es la parte más antigua junto con la de Buda y está al otro lado del río Danubio, vamos a subir al castillo que es la fortaleza más importante de la ciudad y donde se tienen las mejores vistas. El bonito pabellón Lepso da la bienvenida a los jardines del castillo de Budapest, con un salón ocupado por una escalera en espiral y que termina en una bella cúpula de cristal. Vamos a subir por las escaleras de los jardines del castillo que ya desde abajo se ve que están espectaculares. Miren la belleza de los jardines del castillo, están preciosos, pero ahora sí nos tocan estas escaleras para llegar hasta arriba. Los jardines del castillo están construidos en bellas terrazas con vistas al Danubio y a la ciudad de Budapest. Oigan, que es donde van a encontrar más restaurantes en la zona de Pes, que es la parte de abajo, paramos a comer aquí mismo en el castillo porque hay un restaurante que está muy recomendado que se llama Monkey Bistro. Los precios están accesibles y nada, aquí vamos a aprovechar a comer antes de subir corriendo al castillo porque como siempre vamos justo de tiempo. Oigan, mis chavos, me llegaron mis roles, me estoy muriendo de hambre, pero tenía que decirles que se ven brutales, brutales. Vamos a probar un poquitito con la mano izquierda porque grabo con la derecha. Buen provecho. Esto está muy guapo. La primera parte del castillo que vamos a visitar son los salones de San Esteban, que son una de las pocas partes que están conservadas de acá, del castillo en su estado original, ya que lo han destruido en muchas oportunidades y lo han tenido que reconstruir en varias también. El castillo de Buda es el elemento más característico de la ciudad. Se ubica en una colina de 160 metros de altura con una anchura de 500 metros y ha sido testigo de los hechos más importantes de la historia húngara, pues sirvió como residencia real desde 1387 hasta principios del siglo XX. El salón de San Esteban es de los pocos que conservan su diseño y decorado original. La exposición cuenta con varias salas muy muy bonitas y en esta se encuentra una puerta con varios mensajes que dio San Esteban durante su vida. Una cosa sí me he propuesto, no negar jamás una ayuda o un favor si en mí existe la capacidad de hacerlo. Fueron algunas de las palabras de San Esteban, santo húngaro que convirtió a Hungría al cristianismo en el siglo XI. El hermoso salón de San Esteban es una de las últimas añadiduras del castillo de Buda. Terminado en el año 1900, contaba con un diseño románico con adornos húngaros como las espectaculares lámparas y las esculturas que pueblan las paredes. Fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruida y abierta nuevamente apenas en el año 2021. Los salones de San Esteban que vemos ahora son una reconstrucción de los originales de principios del siglo XX que están muy muy espectaculares. Oigan, el castillo de Buda es enorme y abarca varias instancias. Una de estas son las salas de San Esteban, pero aquí también está la Galería Nacional Húngara y está también el Museo de Historia de Budapest. La Galería Nacional Húngara recoge las obras de arte del patrimonio cultural húngaro desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Ocupa buena parte del Palacio Real de Budapest, que aunque existe desde el siglo XIII, lo que ha llegado a nosotros es una reconstrucción del Palacio del siglo XVIII, ya que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. La que para mí fue la fuente más bonita de toda la ciudad es la Fuente de Matías, justo en un costado del Palacio y con hermosos colores, especialmente al atardecer. El Sando Tarpalota es la nueva sede de la presidencia y ocupa un palacio neoclásico con increíbles vistas a la ciudad. Aquí se encuentra la escultura del Ave Turul, ave de la mitología medieval húngara, obra de Júlia Doná, y que está junto a las puertas neobarrocas del Palacio Real. Desde este sitio también se tienen las vistas más típicas de la ciudad, con la Catedral de San Esteban, el Puente de las Cadenas y el Parlamento de Budapest al fondo. Oigan, aquí en el castillo se encuentra el barrio del castillo, que es el barrio antiguo de acá de Budapest y está precioso. El barrio medieval del castillo forma parte del enorme complejo levantado en Buda y en él se encontraban las residencias de la Corte Real. Hay que perderse por sus calles, las más bonitas de Budapest, para disfrutar de bellos edificios de muros coloridos. Miren, mi chamos, ahorita vamos a visitar la iglesia más conocida de acá de Budapest, que es la iglesia de Matías. Dicen que está preciosa, vamos a ver qué tal es por dentro. La iglesia de Matías y de Nuestra Señora de la Asunción es uno de los edificios religiosos más importantes de Budapest. Se construyó en estilo románico francés a mediados del siglo XIII y ha sido testigo de importantes hechos históricos de Hungría, como la coronación de Carlos Roberto de Anjou en 1309 o las bodas del rey Matías con Beatriz de Aragón en 1470, rey que le da nombre a la iglesia. Durante la ocupación otomana, la iglesia fungió como mezquita y sufrió importantes daños durante las guerras mundiales, por lo que su restauración tomó unos 20 años. El interior de la iglesia resguarda un bonito y pequeño museo con objetos utilizados en las prácticas litúrgicas diarias, así como esculturas y elementos recuperados durante la restauración del templo. Pues sí, mi chamos, la iglesia está preciosa por dentro, está increíble el interior, vale muchísimo la pena. Hasta ahora es de los imperdibles que tienen que venir sí o sí. Y ahora, mi chamos, vamos a conocer el laberinto de acá de Buda. El laberinto de Buda es un enorme conjunto de túneles creados por las aguas termales de la ciudad y que han sido utilizados desde la antigüedad con diversos fines. Bodega de vino, cámara de tortura, cárcel, búnker y hospital militar han sido algunos de los usos de este irreal sitio. Los túneles se extienden por unos 1.200 metros, donde se encuentran esculturas, pinturas rupestres, fuentes y algunas exposiciones temporales. La humedad es alta y en algunos puntos del recorrido la oscuridad es tal que en verdad asusta avanzar. Bueno, ya salí del laberinto y debo decirles que bueno, el sitio está bonito. Las exposiciones un poquito aburridas y bueno, las explicaciones están allí, pero es que la verdad es que es muy oscuro, las luces te marean, hay mucha humedad, entonces la verdad es que no me provoca leer nada. El sitio la verdad está bastante, bastante bonito, pero creo que si tienen poca plata o tienen poco tiempo lo pueden omitir y hacer otras cocinas. Hay algo que me encanta de los días nublados y es que los atardeceres son así de bellos. Y ahora vamos a conocer la última visita del día, que ya se me fue el día también. Y este es nada más y nada menos que el bastión de los pescadores, que es lo que está triunfando de Budapest en Instagram. Miren esto. El famosísimo bastión de los pescadores fue construido entre 1901 y 1903 y fue hecho para ofrecer a los visitantes del castillo de Budapest un sitio hermoso para disfrutar las vistas del Danubio. Definitivamente consiguieron este objetivo y hoy el bastión de los pescadores es una fantástica edificación donde se agolpan los turistas para disfrutar las increíbles vistas que ofrece de la ciudad. Oigan mis chamos, ya entiendo por qué el bastión de los pescadores es tan famoso en Instagram. Es que está espectacular, la vista está increíble. Desde aquí se ve el parlamento iluminado, precioso, vale mucho, mucho la pena. Durante la mañana también está muy bonito, pero creo que el atardecer estuvo espectacular. Oigan mis chamos, la ciudad de Budapest de noche es particularmente hermosa porque muchos, muchos edificios están muy bien iluminados, así que vamos a intentar hacer ahorita un crucero por el Danubio para aprovechar esta iluminación de estos edificios. El río Danubio es el segundo río más largo de Europa, con 2.850 kilómetros de longitud y atraviesa 10 países. En Budapest forma el corazón de la ciudad y desde él se pueden admirar los monumentos más importantes, empezando con sus preciosos puentes como el de la libertad, con su típico color verde o el gigantesco puente de Elizabeth. También desde aquí se aprecian los edificios del castillo llenos de luces. Sin embargo, el rey del paseo por el Danubio es el Parlamento Húngaro, un espectacular y gigantesco edificio neogótico que de noche se llena de luces y que lo hace visible desde casi cualquier punto de la ciudad. Miren, mi chamo, esta es la habitación del hotel en el que me estoy quedando. El sitio se llama Friends Hostel, está a muy 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 buen precio y está súper bien ubicado. Lo único malo, los baños son compartidos. Muy buenos días, mi chamo, es esta cara que tengo de sueño porque me paré súper súper temprano para irles a mostrar la ciudad desde tempranito. Vamos a ir a conocer la parte de Pest, que es como la parte más moderna de la ciudad. Bueno, mi chamo, como les digo, y vamos a estar visitando la parte de Pest, que durante el periodo imperial de acá, de Budapest o de Hungría, era más bien una ciudad comercial. Todo lo que era la corte, la realeza, el rey, todas estas cosas estaban ubicadas en Buda. Y por acá se ubicaba todo el comercio que servía precisamente a esto. Esta zona es bastante más moderna porque fue construida luego de lo que fue el castillo de Buda. Sin embargo, tiene varios edificios muy interesantes que además son patrimonio de la humanidad. Ahora sí, mi chamo, vamos a visitar la Catedral de San Esteban, que es el edificio religioso más importante de acá de Budapest y es otro de los íconos de la ciudad. Esta catedral data de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, así que no es tan vieja y tiene como curiosidad que la cúpula tiene 96 metros de altura y 22 metros de diámetro, lo que la convierte en una de las más grandes del mundo y también de Europa. Y además el interior está recubierto con 55 tipos de mármoles diferentes, todos provenientes de acá mismo de Hungría. Vamos a iniciar la visita, visitando lo que es la cúpula de acá de la Basílica de San Esteban. Antes de llegar a la cima de la cúpula, hay una interesante exposición de obras hechas en vidrio que están increíbles. La primera parte de la subida se hace en un elevador, pero después van a tener que subir unas escaleras en Caracol que están un poquito empinaditas para poder llegar a la cima y tener una de las mejores vistas de acá de Budapest. Oigan, a medio camino se ve increíble la estructura de la cúpula por dentro, como está hecha de madera y tiene la parte del medio como una cúpula falsa que parece como de hormigón. Oigan, las vistas de arriba de verdad están muy, muy, muy bonitas y lo pueden dar la vuelta a toda la cúpula. Y nada, vamos a hacer eso y luego a visitar el tesoro. Desde la cima de la cúpula de la catedral, se tiene una vista a 360 grados del centro de Budapest y de algunos de los edificios más importantes de la ciudad. Tómense su tiempo para pasearla y detallar cada uno de los monumentos que desde aquí parecen apenas una maqueta. En el tesoro de la catedral de San Esteban se resguardan objetos litúrgicos, especialmente ropa utilizada por los sacerdotes en las ceremonias, custodias, estatuas y pinturas todas muy hermosas. La catedral de San Esteban está construida en forma de cruz griega y en sus cuatro lados están los cuatro santos húngaros, San Isabel, San Ladislao, San Inre y San Gerardo. Desde el interior, la cúpula es espectacular y en el altar mayor se puede admirar la imagen de San Esteban realizada en mármol de Carrara. La catedral de San Esteban Aunque lo más impresionante es ver la mano momificada de San Esteban. Este es solo el inicio de este recorrido por la preciosa ciudad de Budapest. Los invito a que sigan este viaje en los próximos videos del canal. Chao mis chamos. Chao mis chamos. Chao mis chamos.